Música Buenos días chicos, hoy voy a grabar un día en mi dieta que hace mucho tiempo que no actualizo, bueno mucho tiempo, dos semanitas tampoco os creéis que ha sido demasiado, ¿vale? dos semanas que no actualizo lo que estoy haciendo, ¿vale? así que ya tocaba y os cuento primero de todo vamos a despertar a la rata porque llevo aquí un buen rato Pluto, ¿qué? yo creo que está ahí Pluto Pluto es que le suda la polla ¿qué tío? ¿nos ponemos activos o qué? ¿está activo papi? ¿hacemos cardio hoy o no? gordo pues bueno chicos, voy a aprovechar para poneros un poquito en materia, mira tú al sol, ¿verdad? de primera hora mira los huevos, tío, que es que no tiene demasiado grande de verdad, Pluto, ¿eh? yo no sé nada a quién ha salido, tío bueno, dicho ese paréntesis os voy a poner un poquito en materia de lo que he estado haciendo estas dos semanas desde el último vídeo que subí de un día en mi dieta que fue el de 4.500 calorías entonces, a raíz de ahí empezamos, o sea, empecé a bajar, ¿vale? pete con la comida hacemos un resumen pete con la comida empecé a bajar de peso de manera empicado casi estaba, pues, en los 103, 102 kilos y bajé muy rápido las sensaciones a nivel gástrico también mejoraron muchísimo, ¿vale? empecé a tener apetito y demás después de no tener nada de hambre al final ya sabéis lo que opino sobre las sensaciones, ¿no? tampoco puedo forzar la máquina, me refiero si las sensaciones no son buenas tampoco vas a forzar y comer por comer entonces, si el cuerpo te pide a gritos que bajes comida pues tienes que bajar comida, ¿vale? perdí un poquito de peso mejoró las sensaciones y bueno, y muy rápidamente fue un buen hachazo a la dieta fueron como 1.500 calorías o algo así menos se notó bastante y nada, y muy rápidamente en una semana tuvimos que volver a subir comida, ¿vale? porque me iba para abajo como un volado las sensaciones eran buenas pues bueno, tuvimos que subir comida la semana siguiente han sido dos semanas de por medio o sea, esta sería la tercera y la semana siguiente al final lo que pasó exactamente lo mismo el peso seguía cayendo bajé como 3,5-2 kilos y decidimos volver a subir comida nada, y ahora es en ese punto en el que estoy ¿vale? entonces, os grabé la dieta a las 4.500 calorías caí el peso en picado subimos comida volvió a caer el peso en picado y hemos vuelto a subir comida y esa es la dieta que estoy siguiendo ahora mismo ¿vale? las calorías no sé deciros porque no las tengo calculadas la verdad que serán 5.000 y algo 5.200, 300 no tengo ni idea, ¿eh? por decir algo entonces, bueno os voy a enseñar cómo cómo sigo este quinto mes de de volumen consecutivo tú eres el puto amo, tío de la barraca 8 de la mañana ya tienes 3 rayitos de sol y ahí estás y después te hay ahí todo el día pero ¿sabes qué? tenemos que ir a trabajar porque hay que ganar dinero para comprar comiditas que si no, no comes, tío sí, para comprar comiditas cómo te suena esa palabra, ¿eh? y voy a aprovechar, chicos para enseñaros mi estado actual después del peso que he bajado ahora espero ya estabilizarme un poquito en peso o por lo menos incrementarlo algo pero mantenerme tampoco quiero ponerme ahora ya como un ceporro en en abril casi que estamos pero bueno si me interesaría coño aguantar algo el peso estaba en el gimnasio 100-103 kilos ese fue mi peso máximo para metro 72 y ahora estoy en el gimnasio 96 95 y pico estamos hablando son 7 kilos abajo fácilmente, ¿vale? así que como siempre os enseño hoy bien, chicos a ver si se ve aquí bueno aquí no se ve ni ni el huevo no, vale al espejo mágico del cagadero el cagódromo entonces, bueno estoy más pequeño obvio pero estoy más seco para la piel pues bueno entonces estoy más seco eso es es obvio pero bueno no olvidéis que son 7 kilos los que he bajado sin quererlos bajar solo quería mejorar las sensaciones gástricas y han caído 7 kilos y han mejorado las sensaciones gástricas muchísimos obviamente la condición está más pulida más limpia como digo pero es que son 5000 calorías o 5000 pico calorías lo que estoy comiendo hoy lo vais a ver a lo largo del día lo que como y me resulta raro apretarme es cierto que pero en competición cuando gané en Olimpia el año anterior en 2018 estaba comiendo pues 3000 largas calorías y estaba ya muy prieto pero que ahora son casi 5000 y 5000 y pico del metabolismo que necesita donuts y magnum eso está claro esto es lo mejor de todo bueno cuando os habéis dicho que me acabo de levantar me acabo de despertar por segunda vez que ahora 6 de la mañana está en el aeropuerto que tenía que llevar a a Monsito Dinamita a coger un vuelo que se va unos cuatro días lo mejor de todo es que como siempre ha salido con toda su fritada y se ha dejado su desayuno que tenía para comerse en el aeropuerto se la deja en casa así que Monsita me lo voy a tener que comer yo ¿vale? no se han dormido el día ya creo que a la noche igual si me aburro me como los huevos son tres huevos ella está en cetosis así que nada lo haré entonces vamos al lío chicos me acabo de tomar hace un poquito el acetilcisteína me tomo unas enzimas digestivas me tomo un probiótico la glutamina y los greens de la yaya es zumo y limón siempre tomo una ayunas hoy no he hecho cardio el pluto no quería y me convenció que no hiciera pues entonces no he hecho cardio y como soy un tío muy práctico os voy a enseñar lo que desayuno el desayuno súper sencillo ¿vale? entonces por partes un bol leche semidesnatada porque estamos a dieta ya y eso de entera ya es de es de gordos por lo menos semidesnatada y de vaca ¿vale? mierda importante los los meal pops que no me quedan ni para nada pero 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 por supuesto tengo tengo regambios no voy a hacer que que pasar algo así así que nada tengo meal pops y por supuesto este es mi cajón mágico eh en squeak ¿vale? tengo curiosidad por ser cuando lo he hecho nunca lo he pesado así que hoy lo lo voy a pesar y bueno si este es mi mi cajón de los cereales de gordo de la soreo de bueno pues todo eso y que se me olvidaba que si no puedo grabar mi trípode mi trípode de plano perfecto de cocina que es arroz y la mascazuela yo creo que así estará así estará mejor vale eh desayuno voy a echar en la promix esta la batidora eh que siempre utilizo siempre me preguntáis mirad la botella chata de rombo eh 400 de leche ¿vale? sin que hay una tada la batidora la batidora esta la la promix me preguntáis siempre esta eh la podéis pedir en la página oficial de promix ¿vale? miranda reino unido de UCA eh nada eh libras esto vale 40 libras o algo así si utilizáis el código NECO10 no es coña es un código verdad NECO10 os quitaré un 10% de descuento ¿vale? que son unas 5 libras 4 libras ¿vale? entonces bueno si queréis utilizarlas en la descripción del vídeo dejaré la dirección ¿vale? pero bueno googleáis promix y os sale la página usáis el código y tenéis un 10% ¿vale? si queréis pedirla la podéis pedir ahí ¿vale? entonces lo que tengo curiosidad por saber cuánto Nesquik suele echar no tengo ni puta idea porque de hecho he hecho una señora parada pero no sé no sé lo que hay ahí a ver vale son 11 gramos de Nesquik 11 gramos de Nesquik son 8 gramos de azúcar insignificante para 5.000 calorías ¿vale? y hola aparte de los de los miel pops voy a poner 100 gramos de miel pops ¿vale? tengo 100 gramos de crema de arroz avena lo que sea pues bueno 100 gramos de miel pops casi lo mismo a ver no es lo mismo ni parecido no hagáis esto por la cantidad de azúcar vaya bueno chaval pues hoy va a haber extra hoy va a haber extra de miel pops creo que yo porque yo me pego un paladón paladón 105 ¿vale? lo he hecho 105 gramos de miel pops son 30 gramos de azúcar 10 gramos de Esquik sí es mucho azúcar lo sé ¿vale? pero bueno no me está sentando mal así que no me preocupo la leche con Esquik con la KO y ahora lo que voy a hacer es hacerme un batido de 50 gramos de Isolate con un poquito de agua y si no limpio la batidora la utilizo con leche con Esquik ya ves tú que que problema soy vago hasta para hacerme un batido tío se pasa pero bueno 50 gramos de Isolate 100 gramos de miel pops 10 gramos de Esquik si queréis contarlo los macros y 400 de leche y esto al salón ya te voy a poner a la comida hecha todo listo para irme a currar ya tengo al perro ahí medio frito en el poco rayo de sol que sale pues ahí ahí tiene que estar plantado ¿verdad Plutó? ¿eh? tú no desayunas hoy ni caso venga al lío y bueno importante esta es la que he hecho de la cena que me lo dejé aquí porque soy un poquito despistado lo de siempre bajito en azúcar bueno, bajo en azúcar y tiene 11 gramos de azúcar pero bueno el Heid está muy bueno y ahora fue la temporada pues entra que te cagas por cierto chicos os voy a enseñar una cosa maravillosa que lo he grabado hoy a la noche vais a flipar ya veréis la joya la corona son ronquidos a ver quién duerme con él flipa pero cómo es tan cabrón tío que pesa 2 kilos y medio que cómo puede roncar así no me deja dormir o sea flipar tío puto personaje tío pues desayuno listo chicos así que ahora vamos a vestirnos Pluto mira cariño vamos arriba a vestir vamos muy bien vamos a ver dónde tienes que ir a vestirte bien campeón y ahora vamos a elegir a ver qué nos ponemos vale entonces bueno a mí me falta una balda que todavía no he terminado mire qué feliz y por supuesto vamos a elegir primero la ropa del Pluto aquí tiene su su esto se lo voy a separar vale porque a mí me caben más baldas tengo que poner ropa arriba y esta es la ropa de entretiempo del Pluto y sus abrigos que también tiene vestidor su abrigo rojito de killer su abrigo militar tiene dos militares de hecho toma se va al suelo su chupa negra su chupa con el 23 de Jordan como lo peta pero como hoy hace calor vamos a a ponerle algo que mola un poquito más por ejemplo mira aquí tiene sus disfraces tío disfraz de abeja y disfraz de reno de de papá noel pero 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 y como vamos a grabar para YouTube va a llevar su camiseta de Ibiza eso es Pluto ¿dónde estás? Ibizenco a vestir a ver Pluto ¿Ibiza? sí Ibiza tío pues al lío sí como te gusta eh venga primero el cabezón ven aquí cabezón venga y ahora es cuando hace el solito magia si encuentro esto esto es fallo mío no es suyo Pluto dame la patita cariño venga vamos a ver venga tío que bien campeón y la otra venga listo eso es que no te cabe que estás demasiado fuerte ¿qué ha pasado aquí? vale y ya tenemos al señor Pluto vestido a ver Pluto con su camiseta de Ibiza a ver cariño qué guapo a trabajar bueno chicos al lío a trabajar cada vez que salgo el caso además parece que voy a la guerra porque llevo bolsa de deporte bolsa de comida bolsa de suplemento que si la llave que no sé qué el perro que siempre viene pues bueno ya sabéis de qué os hablo y chicos ya estamos en el en el templo y es martes pero me toca currar así que trabajaré desde aquí hemos tenido un pequeño problema por el camino ¿verdad Pluto? y es que yo no sé cómo lo hago tío pero es que es un personaje tío mira bueno enseñaros qué ha pasado está recién vestido de Ibiza más guapo que la polla pero hablando de pollas te la has dejado dentro del vestido de la chaquetita y el tío está se ha meado todo por dentro está entero meado así que vamos a coger toallitas a limpiarte ¿vale? meón bueno chicos ya he arreglado ese pequeño caos del del Plutito que o sea me estoy flipando tío le pasa de todo tío se deja la polla dentro y se ha meado pero es que entero no el siguiente nivel o sea está empapado tío me ha manchado la ropa me he tenido que limpiar bueno personaje al fallo de hecho tengo aquí su su chaquetita en modo cuarentena total porque luego en casa lo he hecho a la mar y ya está lo pondré lo pondré aparte vamos os cuento la comida 2 vale esta es absolutamente como siempre prácticamente esta nunca me varia es mi comida pre-entrenamiento y y bueno es lo que suelo hacer siempre vale os lo enseño son mis dos burger meat protein vale son burger de rulo de cabra que están que te cagas y 100 gramos en arroz en el en el fondo vale esta es mi comida dos vale como absolutamente siempre aquí no varia mucho partida tercera ya empieza a meter un poquito más de comida luego lo vemos bueno chicos es el mediodía ya he pasado una horita desde que he comido me voy a preparar los batidos del per-entrenamiento el batido post que es la comida tres vale entonces bueno este es mi pequeño rincón de de la suple y ahora os cuento lo que lo que me llevo bueno chicos os cuento por aquí que es lo que tiene mi per-entrenamiento entonces empezamos por el pre vale el pre batido de angelosport vale con 10 gramos en un producto a base de carbohidratos con sales electrolitos y demás tiene 30 gramos en cicloestrina tiene 15 gramos en map 5 en glicerol y tenía algo más que se me ha olvidado 5 gramos en creatina monohidratada vale esto para mi parte pre-entrenamiento a veces le echo un poquito de arginina lo que sea tomo nitric a mi no me lo llevo vale mi parte de intra-entrenamiento otros 10 gramos de un producto el isolite en sales minerales vale electrolitos no son los 10 gramos íntegros me refiero tendrá un 80-90% al final de maltostrinas carbohidratos y demás y lo restante pues eso vale tiene que más tiene ah tiene 20 gramos este producto antes he echado Pepto vaya liada Pepto Pro vale y ahora estoy utilizando Recovery Max intra vale ¿por qué? pues porque es un producto más de lo mismo que donde estás que se me ha caducado del a ver si enfoca del 2 del 19 entonces producto caducado producto que pega el doble y producto que no puedo vender en la tienda entonces me lo zampo yo que no me va a mal los productos caducados y para intra vale 20 gramos no es el producto ideal para mi gusto porque al final algo de BCA con glutamina y poco más pero tampoco lo voy a tirar pero vale como 40 pavos entonces bueno me la tomo caducado y mi parte del del postentrenamiento vale esto lo contemplaríamos como si fuera la comida 3 vale mi comida 3 son 50 gramos de insolate con 100 gramos de crema de arroz que está aquí prensado al fallo porque no entra un solo gramo más y un banano en este caso pues banana está un poco crudo y no me mola mucho pero bueno y es lo que hay así que nada chicos me voy a entrenar vale os enseño toda la suple os cuento luego la siguiente comida la 4 después del banano vale hoy entreno pierna es martes bueno no me preocupa demasiado porque estoy entrenando un poquito flojo ahora mismo estoy entrenando más a bombeo con otra cosa subí un poquito el volumen y bajo la intensidad bastante estoy entrenando a bombeo con lo cual voy un poquito de paseo con mi música hablo con 3 45 minutos y listo voy a estar así unas 4 o 6 semanas entrenando flojito así que nada no voy a lío ya estoy de vuelta chicos bueno ya he entrenado pierna muy bien he entrenado pues de vacileo más que nada entonces tampoco ha sido para tanto y he hecho la comida con el banano y eso la 3 y nada oye Pluto mira si estás comiendo la zapatilla tío es que no me deja ni respirar cariño mira es más grande que tú la zapatilla Pluto mira que manchita más perfecta he sacado un compas la merienda os cuento bueno me da un poquito pereza merendar cocinar en general en la merienda la hago líquida vale que hago en este caso hoy por lo menos me he hecho mirar un batido vale bueno te había preparado con el polvo me falta echarle un poquito de aqua service de ese vale ahora si lo he hecho tiene 30 gramos en insolate y 100 gramos en crema de arroz vale porque tiene solo 30 gramos en insolate eso es una mierda porque me tengo que comer los 3 huevos en desayuno de moncita que se los ha dejado en casa y se ha pido a barcelona con lo cual no vamos a tirar comida me la tengo que comer yo así que muy sencillo 3 huevos improvisado totalmente 100 gramos en crema de arroz 30 de insolate y ahora le vamos a echar un poquito de aqua service de este vamos a darle la verdad que me han dejado la máquina esta haciendo promoción y la estoy gastando no se ni porque porque al final pero me mola vamos a ver si no la lías dale aqua service eso como ya y para Pluto también hay merienda que ese cariño Pluto que merienda exacto merienda la tita César que le encanta ¿verdad? bueno merienda hace media en el almuerzo y media en la merienda que él también está dieta ya ves se come 100 gramos y explota no en verdad no explota porque el tío se come lo que le eches y más pero bueno venga ahora lo mejor de todo es que después de haberme levantado a las 5 para ir al aeropuerto volver a casa dormir lo que he podido con el perro estaba roncando que era gusto escurrar todo el día son las 8 y pico 8 y cuarto que a ti Pluto vamos que te caes y me toca ir al puto láser a que me fleasen de arriba a abajo bueno de arriba a abajo no de mitad para abajo básicamente así que no veis como duele vaya puta pereza tienes ganas de ir a casa venga arriba campeón venga demuestra lo que sabes muy bien a ver solo a 10 de la noche que haces ahí vamos venga Pluto a casa que no viene nadie cariño vamos Pluto qué cabrón llegamos a las 10 y no quieren entrar a casa tío por fin llegué de 10 a 10 fuera pamba para que ya no trabajo bueno chicos pues lo que os he dicho hace 10 minutitos ya estoy en casa he salido a las 10 llego a las 10 o sea bueno hoy porque he tenido el láser normalmente llego a las 9 pero he tenido el puto láser que es guacho algo no se pasa putas no se si alguno de aquí os hacéis el láser pero ojito lo que duele tío yo llevo 6 sesiones y hoy me retorcía como una niña exorcista bueno la hora de la cena chicos ¿qué voy a cenar? voy a cenar media bandeja de picado de ternera ¿vale? son 250 gramos y 350 de boniatazo ¿vale? así que y de paso voy a hacer la recena hoy va lo voy a poner en mi tripode mágico y os voy contando ahí está perfecto pues nada chicos la cena boniato al micro me la habéis preguntado un montón meter el boniato al micro ¿vale? 8 minutos está hecho yo lo meto 4 para un lado y 4 para el otro ¿vale? 8 minutos en total y queda perfecto queda mola blandurrio rollo pues eso que no que esté muy tieso y esta que te dedico os quedáis lo que voy a hacer de paso es la la recena ¿vale? mi recena actualmente son 50 gramos de avena y 50 de isolate creo creo que estaba así no sé si tenía algo piloto no me acuerdo la verdad tendría que mirarlo pero lo voy a hacer 50 de avena con 50 de isolate entonces voy a probar la receta que me han dicho mis chicos que meta la avena al micro que la cocine un rato y luego le echa la prote pues bueno lo voy a probar y a ver que pasa yo me voy a dejar aquí la avena con agua canela y un poquito sucralosa luego cuando el señor bonieto termine lo meto voy haciendo la carne y me lo dejo preparado porque yo ceno me voy a quedar frito en el sofá que la que me ponga a 5 minutos de Netflix 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 y cuando me despierte me lo tomo y ya me voy al al sobre porque siempre yo a las 11 estoy frito me levanto a la una me lo como y hasta el día siguiente porque yo voy a estar de la casa así que nada al lío 60 a ver eran 50 pero se me ha ido la mano así que 60 una enana cucharita vale de sucralosa y canela esta la la receta la yaya y luego cuando salga y se enfríe un poquito le echaré la proteína así que ya puede estar bueno espero vale la ternera medio kilo hay aquí pues lógicamente la mitad tiene que ser 250 que no lo pienso pesar importante sal estoy pensando en que postre me voy a comer luego estoy entre una sobre algo un magnum pero bueno a ver como será mirar chicos él tiene su comida y tiene sus friskis ahí pero es capaz de tirarse tres horas paralizado chupando el plato hasta que le haga la comida mirad pollo lo que sea y se lo empile así que le voy a hacer una hamburguesina de pavo de 100 gramos que le dura un volado pesa 3 kilos y va de 100 gramos 100 gramos comiendo imaginaros bien mi cena chicos 350 boniato con 250 carne y sal la cena del pluto incoming que él ya veis que no se va a mover de ahí hasta que le des hamburguesa porque sabe que le toca cabrón y esto lo voy a meter al micro a ver si no explota la arena esta dos minutos venga y esta será la joder chaval esto se come tío vaya broma no lo sé lo intentaré comer tío pero esto compara con unos mil popó un helado me cago en la puta vaya mierda mira que se me empaña la cámara mi cena la tengo aquí ¿vale? esto lo voy a cenar yo ahora mismito lo que os he dicho antes suple joder lo de siempre realmente no he cambiado nada tenéis todo el tema vitamina minerales omega onagra q10 wikinol silimarina pues bueno lo de siempre ya la obvio ¿vale? y la cena del pluto que se está enfriando un poquito porque sufre de ansiedad ¿verdad? por la comida y se lanza en plancha aunque esté caliente y se quema por cierto en lo que se enfría si algún iluminado que vea este vídeo le hace comida a su perro ¿vale? no le tenéis que echar sal a la comida de los perritos ¿vale? y muy importante no le echéis sal ¿vale? por si acaso digo que si algún iluminado le va a echar ¿vale? entonces pues listo pluto cariño mira el plato si es como tú el grande tío se me olvidaba el ketchup menos azúcar Heinz 12 gramazos de azúcar es que sin esto la ternera no pasa chicos y como no el ketchup Heinz menos azúcares y sal esto es para los gilipollas que no sepan leer etiquetas porque vamos 11 gramos de azúcar por cada 100 vamos terrorismo pues bueno chicos eso ha sido mi cena ¿vale? con vuestro permiso ahora me voy a poner Netflix y me voy a quedar frito en 5 minutos como mucho ¿vale? así que me he dejado aquí preparado pues el amago ese que me ha salido aquí de avena con canela y agua que bueno ya podéis ver que el aspecto da un poco por el culo pero bueno lo probáis no está malo la verdad me falta la prote lo que pasa es que como le metáis la prote se va a quedar eso como cemento así que paso voy a tomar la proteína aparte los 50 gramos de azúcar y la masa consistente 60 gramos de avena pues nada pues a las 12 una cuando me despierto antes de dormir porque yo tengo la manía de darme frita en el sofá pero ahora chicos un Magnum White ¿vale? original además este no es no es fake este es de los de los buenos ¿vale? para ponerse más fuerte aún así que nada chicos lo dicho os animo a suscribiros si os ha gustado el vídeo así apoyáis un poquito el canal y todo lo que hacemos con los vídeos estos ¿vale? machacar el botón del like que no viene mal y bueno se me ha ocurrido que como mi canal es pequeñito y demás os animo a darle al like y si conseguimos mil manos para arriba haré un reto de comida las próximas dos o tres semanitas un reto de comida rollo pegarte las panzas guapas 10.000 calorías en un día o algo así ya lo veremos a base de Magnum bueno o Dolus no sé lo veremos ahora propongo darle caña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!